No te has enterado Pero yo estaba despierta La otra noche cuando hablabas con ella Y le hacías tantas promesas Tú no te has enterado Si te olvido, guerra en la puerta Y mi corazón dolido Llorabas en la cama En la cama más desierta Tú no te has enterado Pero yo estaba despierta Y así, sin más Me entero una noche Que no hay más amor para mí En ti Quiero matarte de pronto Y no sé reaccionar Ya ves Te acepto de nuevo a mi lado Y te dejo mentir Y así Sin más Tapando el orgullo Con besos me dejo arrastrar Por ti Quisiera olvidarme de todo Y volver a creer Ya ves Estoy demasiado amarrada Y no puedo salir No te has enterado Pero yo estaba despierta Y no puedo salir Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Y no puedo salir No puedo ir Ta yeah Ordó Ya ves Una T Me No te has enterado, pero yo estaba despierta Y así, sin más, me entero una noche que no hay más amor para mí Mentir, y quiero matarte de pronto y no sé reaccionar Ya ves, te acepto de nuevo a mi lado y te dejo mentir No, no, no No te has enterado, pero yo estaba despierta Hablabas con ella, la otra noche no estaba despierta Cuando hablabas con ella y le hacías, y le hacías tantas promesas Tú no te has enterado, pero yo estaba despierta Gracias.